Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde usted me esté viendo y la hora en la cual usted me esté viendo, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas con la doctora Julia Sáenz. Bien, mis queridos cibernautas, hoy vamos a iniciar un periodo de entrevistas con un grupo de abogados penalistas internacionales de gran trayectoria. ¿Por qué un grupo de penalistas? Yo siempre he señalado que el derecho penal es una ciencia en la cual todos debemos de estar informados. ¿Por qué nosotros debemos de estar informados, simple y sencillamente, porque es a través del derecho penal que el Estado, y esto siempre lo señalo, lo digo una y otra vez para que todas las personas tuvamos conciencia al respecto. Es a través del derecho penal que el Estado ejerce su facultad sancionadora es decir, el Estado a través del derecho penal nos dice las conductas que no debemos hacer y en aquellos casos en que nosotros optemos por brincar los lineamientos del derecho penal, tendremos como consecuencia la imposición de una sanción. Y esa sanción va a traer como consecuencia la disminución o la afectación de derechos fundamentales. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener claro qué es lo que nos habla del derecho penal. Pero también, como formamos parte de una comunidad internacional y ya va entrando nuestro invitado, debemos conocer lo que existe en otros horizontes. Demos la entrada a nuestro invitado. Muy buenas tardes, Juan María. Hola, hola. ¿Qué dice mi amiga? Muy bien, muy bien. Justosa de tenerte en el programa. Estaba hace un momento hablando con los cibernautas, señalándoles que estamos haciendo ahora una ronda de entrevistas con expertos penalistas y procesalistas en el ámbito penal. de diferentes partes del mundo, empezando con América Latina. Y yo les señalaba que era importante conocer el derecho penal porque es a través del derecho penal que el Estado ejerce su facultad sancionadora. Y nosotros, como ciudadanos de un Estado, debemos saber cuáles son las conductas que que nos prohíben. Entender el porqué y saber que si, además, a pesar de esa prohibición que nos hace el Estado, nosotros incurrimos en ella, poder nosotros entender que esto va a traer consigo la imposición de una sanción. Pero no solamente debemos conocer el derecho penal y procesal penal de nuestros países, porque nosotros formamos parte de una comunidad internacional. Y es importante que nosotros sepamos qué está pasando con respecto a esas facultades sancionadoras que hay en otros países con respecto al derecho penal que está sucediendo. Entonces, sin más preámbulos, estimados cibernautas, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Y yo tenía aquí una propuesta, José María, perdón, Juan María, de dividir la entrevista en dos partes, una parte general y otra parte más técnica, por respecto al sistema procesal penal que se da en Argentina, y unas preguntitas que son técnicas, que son técnicas, pero que van muy bien enfocadas para el auditorio que tiene este programa. El auditorio que tiene este programa está conformado por ciudadanos, que son abogados, médicos, el ciudadano común y corriente, que no es especialista en esta área, obviamente que también estudiantes, no solamente de Panamá, sino otros estudiantes que tienen me hacen el favor de seguirnos en el programa. Este es un programa pregrabado y hoy mismo, en horas más tardes, inmediatamente está corriendo el internet. A ver, Juan María, yo quisiera partir de una pregunta básica. ¿Quién es el doctor Juan María Rodríguez Esteves? Bueno, Julia, primero agradecerte este espacio de compartir contigo y con tus estudiantes y los que nos escuchan nuestras reflexiones. Bueno, simplemente nada, como para uno presentarse, podríamos decir que uno es lo que más le gusta hacer, ¿no? Yo me podría definir como un abogado penalista, profesor universitario, apasionado por los problemas que genera el derecho penal en nuestras comunidades, en nuestros países, entendido siempre como un derecho de la libertad, ¿no? Yo creo que lo que es interesante de nuestra profesión y de nuestra práctica especial es que el derecho penal, paradójicamente, que uno lo ve como un castigo, ¿no? Que en cierta medida lo es, pero ha nacido como una garantía del individuo frente al poder del Estado, ¿no? Yo creo que tal vez lo interesante, lo que me ha gustado a mí en mi vocación es concebir al derecho penal como este conjunto de garantías que permiten al ciudadano, digamos, protegerse de un Estado que naturalmente siempre tiende a regular las conductas y a generar, digamos, ciertos riesgos de sanciones penales. Bien, y entonces, aunque de ahí pudiésemos deducir el por qué docente y por qué especialista en derecho penal, pero me gustaría que tú nos lo dijeras, ¿por qué especialista en derecho penal y no en mercantil y no en laboral? ¿Por qué no médico? ¿Por qué no arquitecto? Y bueno, la verdad que un poco, yo siempre pienso eso y cuando hablo con mis hijos lo mismo, la vida uno un poco lo va llevando, ¿no? Es decir, yo recuerdo mientras estudiaba en la universidad, me gustaba un poco todo, no tenía claro, digamos, qué quería hacer en contra de que me reciba. Después tuve la posibilidad de ingresar a una fiscalía penal. En la Argentina nosotros teníamos el agente entonces ya hace más de 25 años, ¿no? Pero teníamos la posibilidad de colaborar en alguna oficina judicial sin recibir una paga, pero nos permitía estar en la práctica, ¿no? Y mi primer empleo fue justamente en una fiscalía de derecho penal. Entonces ahí ver cómo funcionaba la cuestión, ver al fiscal, las audiencias, ver cómo se leían los expedientes, digamos, naturalmente me fue motivando. Mi padre era abogado, pero se dedicaba al derecho empresarial. Y ahí yo tenía un poco una duda, ¿no? Porque también me gustaba lo que él hacía. Pero pude conversar con un abogado corporativo y me dio un consejo muy bueno, ya insisto, hace casi 25, 30 años. Me dijo, mirá, el derecho penal va a ser el derecho penal que va a regular todo, y las empresas, y va a dar toda una movida de derecho penal empresarial, que ahí es muy interesante. La verdad que eso después se dio, ¿no? Yo le estoy muy agradecido a ese consejo. Y, digamos, ¿y por qué el derecho penal? Porque yo creo que es el derecho penal vivo. Es el derecho penal que se juega, ¿no? La libertad de la persona. A mí me gusta mucho la oralidad, me gusta mucho la dinámica del juicio. Es, digamos, creo que es el derecho penal donde uno puede estar en los bienes jurídicos más importantes del ciudadano. Con lo cual eso es lo que más me, digamos, me gusta. Fíjate que yo comparto eso último que acabas de decir, derecho penal vivo, porque yo siento que el derecho penal maneja las pasiones del ser humano, del individuo. El ser humano, el derecho penal te enseña a conocer al ser humano desde lo más profundo de su ser, porque lastimosamente hay situaciones en que el ser humano saca esa parte oscura, esa parte negativa, que a veces está en algunos, yo diría que en todos, pero está dormida. Y hay situaciones que te despiertan ese gran monstruo. Y comparto esa opinión de aquel colega de tu padre que te dijo, que es lo que va a gobernar. Yo siento que ese, el derecho penal está inmerso en todas las áreas del derecho y en la vida del individuo. Por eso soy tan enfática y estamos tratando de emprender esta lucha de que todo el mundo conozca las normativas. Bueno, siguiendo en esta línea que tratas, entiendo sobre todo de ayudar a tu comunidad, al lugar del cual tú perteneces a través de tu área de trabajo, va relacionada a la siguiente pregunta. Ahora, a nivel mundial, nosotros estamos viviendo una situación muy difícil y no sabemos en realidad cuál es el origen. Lo único que sabemos es que el problema está. Siento que hay que investigar cuál es el origen para deslindar la responsabilidad penal de esto. Eso es importante. Sin embargo, estamos metidos en el barco con un problema y me estoy refiriendo directamente al COVID-19, a esta pandemia que ha cambiado el modo de ver las cosas, las formas de hacer las cosas. Entonces, ¿tú crees que puede el derecho penal, puede a través del derecho penal, hacerse algo en esta pandemia para mitigar un poco lo que trae consigo la pandemia, las consecuencias sociales, económicas, políticas, ya no médicas, obviamente, aunque hay una relación indirecta, también para ayudar con las consecuencias médicas? ¿Cómo crees tú que puede, en este momento, el derecho penal hacer algo con respecto a la pandemia COVID-19? Bueno, lo que hemos visto en los países de la región con relación al derecho penal es el repasar los delitos que teníamos un poco olvidados, ¿no? De la propagación de pandemias, de la propagación de enfermedades. Digo olvidados porque, gracias a Dios, hace tiempo que el mundo no sufría una crisis sanitaria de esta envergadura. Entonces, a ver, yo pensaba un poco, ¿no? Un denominador común que estamos viendo son estas medidas de restricción a la circulación ciudadana, ¿no? Con distintos matices en la región, uno puede comprobar que con horarios determinados o en determinadas actividades, pero hay una restricción a la libre circulación. Yo creo que el derecho penal siempre llega tarde, es decir, tenemos que tener mucho cuidado en no poner las expectativas en que el derecho penal nos va a proteger en el coronavirus, ¿no? En realidad, lo poco que puede hacer el derecho penal es intervenir en aquellos casos donde ciertas actitudes de ciudadanos ponen en un peligro concreto la salud pública, ¿no? Pero en esos casos muy limitados que después irá el tiempo y que los podemos ver. Pero yo soy más bien muy crítico a los delitos que sancionan la mera desobediencia ciudadana en normas, digamos, de circulación. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros en la Argentina tenemos en el Código Penal un delito de peligro abstracto que es una norma abierta para aquel que viola las normas de sanidad dispuestas por la autoridad administrativa con relación a la contención o propagación de una pandemia. Es un delito claramente de peligro abstracto, un delito de desobediencia, que no requiere que la persona que, digamos, que viole estas normas, me refiero básicamente al aislamiento, esté contagiada. Y entonces, claro, se ha generado, cuando comenzó el tema este de la pandemia, algunas detenciones de particulares que salían de sus casas violando estas restricciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si uno va al tipo penal, concretamente, se refería siempre a cuarentenas, ¿no? Pero cuarentenas, como su nombre lo indica, son de 40 días. Es decir, cuando ya, por ejemplo, como en la Argentina estamos en un escenario de más de 100 días de restricción a la circulación, uno viene a decir, bueno, ¿cuál es el bien jurídico que aquí se protege, no? Pero yo creo que el derecho penal ahí debería dar un paso al costado, y en todo caso dejar al derecho administrativo que actúe con unas normas que son menos lesivas a la integridad de la persona, que tienden un poco a proteger la gestión del riesgo salud, y que podrían ser más eficientes que amenazar al ciudadano con una pena de prisión, o simplemente ausentarse de su casa, o extralimitarse en el permiso que tiene. Insisto, distinto el grupo de casos, y aquellas personas que, habiendo contraído la enfermedad, sí se ponen en contacto con terceras personas, poniendo en riesgo esas personas. Nosotros aquí hemos tenido casos lamentables de gente que ha hecho festejos, sabiendo que estaban, digamos, infectados, y ha contaminado a un joven, a su abuelo, que ha fallecido. Es decir, ese grupo de casos límites yo sí lo reservaría para el derecho penal. Pero ser muy cuidadoso, en no cargar infracciones de deberes propias del derecho administrativo, a un derecho penal, que, digamos, es la última ratio, es la espada más fuerte que tiene el Estado, y que entonces debemos medir un poco en qué casos aplicarla y en qué casos no. Entonces, desde esa perspectiva, ¿tú consideras que la cuarentena pudiera, considerarse como una detención ilegal cuando se pasa ya ese tiempo que en la mayoría de nuestros países establecen las constituciones? A ver, buena pregunta. A ver, yo creo, una cosa es que eso configura detención ilegal, y otra cosa es que la violación genere un caso de derecho penal. Voy a tratar de explicarme. Es decir, yo entiendo que estas restricciones de momento, y cuando uno dice de momento, fuerza un poco, porque, insisto, ya llevamos demasiado tiempo. Pero, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería evitar lo que uno vio en Europa, que es un colapso del sistema sanitario, por lo menos en la Argentina, que el sistema de salud es muy débil, y con estas medidas se ha podido preparar para enfrentar el pico que estaría llegando en los próximos días de manera más eficiente. Pero, digamos, una vez que el sistema de salud ya ha podido, digamos, prepararse, estas prórrogas de cuarentena, en mi opinión, ya dejan de ser razonables. Ahora, no me animaría a decir que son inconstitucionales de momento, porque nosotros aquí tenemos por lo menos un sistema de permisos y una libertad de circulación mínima, pero posible. Es decir, se puede ir al supermercado, se puede atender a un familiar mayor de edad, se puede cumplir con alguna actividad esencial. A los niños podemos sacarlos sin límite de horario el fin de semana. Creo que con ese esquema sería, digamos, por lo menos en la Argentina, no inconstitucional. Lo que sí yo veo inconstitucional es al ciudadano, que digamos, con algún motivo, y sin generar un peligro concreto para otra persona, viola estas disposiciones, sancionarlo por una pena de prisión. Ahí sí entiendo que esas penas de prisión serían inconstitucionales por desproporcionalidad, por afectar el principio, digamos, de proporcionalidad. Bien, eso suena interesante porque ese enfoque no es el que lastimosamente se está dando ahora en nuestros países. En nuestros países ya rebasamos el tiempo, hay procedimientos que no se están siguiendo para darle una extensión a la cuarentena. Entonces siento que hay como un caos. Yo creo que a nivel mundial, esto demostró que ningún país, ni siquiera las potencias, están preparadas para dar respuesta a su población ante situaciones de ninguna clase, ni de salud, ni siquiera otro entorno bélico. Y lo que va más allá no se está preparado para dar respuestas a problemas sociales de la población de nuestros diferentes países. Por eso es que se elevan los niveles de corrupción. Ahora, con la pandemia, los niveles de corrupción, los niveles de comisión de delitos funcionariales se han elevado impresionantemente. ¿Qué será lo que falla? ¿Las leyes o el sistema que aplique a esas leyes o la misma normativa? Siento que esa es una gran interrogante que nosotros tenemos. ¿Tú no crees que si se continúa en esta situación la cuarentena? Es decir, cuando me refiero a que si se continúa en esta situación en la cuarentena, acá en Panamá la situación se ha recrudecido, la cuarentena está más estricta que nunca. si estás fuera de tu hora vas a tener una sanción, primero, una sanción de 500 dólares. Si la cometes nuevamente, se te aplica la norma establecida a delitos de peligro común. Y bueno, se satura, ya el sistema está saturado, ahora todo el mundo se va a tener que afiliar a la banca en línea, que si se va a estar, solamente necesitas los dos, la hora, solamente tienes, perdón, una hora, y se toma en cuenta media hora para salir de tu casa. Por ejemplo, mi cédula de identidad personal termina en ocho. Quiere decir que yo puedo salir los días que le toca a las mujeres, que son lunes, miércoles, viernes y a los varones, martes, jueves y sábados. Los días que le tocan a las mujeres me toca salir a las ocho de la mañana. ¿Qué es lo que me permite que yo salga desde las siete y media? Y que yo pueda estar de vuelta a las nueve y media. En ese lapso de tiempo, cuando tú vas al banco, se te fue el tiempo. Ya no alcanza a ir al súper. Entonces, te obligan a que tú todo lo hagas ahora en la famosa banca en línea. están los teletrabajos. No todas las personas están acostumbradas al teletrabajo, no lo cumplen una serie de cosas. ¿Crees que esto podía conducirnos a que se incremente la cuarentena, si no se suspende, a que se incrementen los problemas sociales, políticos, económicos de nuestra América Latina? ¿O crees que no, que hay alternativas? Como abogado. Claro. Bueno, a ver, en distintas cuestiones, ¿no? A ver, yo creo que el problema de esto son los daños colaterales, ¿no? Es decir, aquí el sistema de salud ya están alertando sobre el tema de la salud mental. Es decir, el aislamiento también está produciendo mucha complicación en la gente que está sola en su casa, en los niños, en algunos chicos que especialmente necesitan por cuestiones psicológicas salir, digamos, poder tener un espacio afuera, ni hablar de la cuestión económica. En la Argentina ya venía complicada económicamente y obviamente se está haciendo para el puesto de trabajo, cuestiones importantes. Tenemos el sistema judicial funcionando también, digamos, no al 100%, sino para casos más urgentes también, digamos, una parálisis en ese punto del sistema judicial. Y yo creo que en líneas generales, hoy creo que escuchaba la canciller alemana, lo comentaba, ¿no? El tema del riesgo a las democracias. Digamos, yo creo que estas situaciones lo que han puesto en evidencia es que sistemas son más fuertes desde el punto de vista democrático, qué países tienen instituciones más fuertes y cuáles no. el riesgo para los países con instituciones más débiles va a ser mayor que aquellos países con instituciones más fuertes. En este sentido, yo creo que la pandemia lo que va a reflejar es eso, y el desafío de la ciudadanía de, digamos, de mantener el respeto, digamos, a esta situación delicada, pero siempre atentando con los riesgos de la pérdida de libertad que son el valor más especial que tienen. Y toda esta cuestión del cierre de fronteras también es complicada porque los países prácticamente se van desarmando en sí mismos, ¿no? Entonces ya también la idea de cooperación internacional está en peligro, entonces nos volvemos cada vez más aislados y yo creo que eso en el fondo, insisto, algunos con mala fe y otros con buena fe, pero las democracias están en peligro en ese sentido. Porque hay no haber cooperación internacional, hay restricción de derechos, digamos, puede colarse cierta visión monopólica del poder que es complicada. Sí, estamos viviendo momentos complicados. Y fíjate tú que esto, esto que estamos viviendo ahora con la pandemia que nos trastoca nuestro sistema de vida, que está fortaleciendo un sistema procesal que, te soy honesta, no comparto porque tiene, siento, que más debilidades que fortaleza y es el sistema procesal penal acusatorio que se denomina que es más garantista, que es más garantista porque tiene bases de política criminal, que se permite mayor contacto con todo lo que involucra el proceso penal, que se le respetan más las garantías tanto a la víctima como al victimario. Yo, yo tengo, tengo mis bemoles con respecto al sistema procesal penal acusatorio, pero yo no soy la que pongo la ley. El sistema llegó y llegó para quedarse. Y este es un sistema que desde ya se estaba manejando con plataformas virtuales a distancia. Entonces, a mí me gustaría que tú le dieras al auditorio un breve panorama por las circunstancias del tiempo de ese sistema procesal penal acusatorio en Argentina. Entonces, vamos a tratar de hacerlo con seis preguntitas que se las voy a hacer en un orden para ubicar aquí a el auditorio en Panamá y el que nos ve en otras partes de América Latina. En la mayoría de nuestros países se está dando el sistema procesal penal acusatorio que forma parte del derecho procesal penal que desde mi perspectiva y quisiera escuchar la tuya también forma parte del derecho penal. Hay quien dice el derecho procesal es una ciencia. Me parece que no, que el derecho procesal es una disciplina jurídica porque nace con otras áreas del derecho que constituyen una ciencia. El derecho procesal constitucional nace del derecho constitucional. Hay derecho procesal laboral, derecho procesal internacional. Entonces, en materia de derecho penal tenemos derecho procesal penal que nace cuando se inicia el proceso producto del derecho penal con una figura elícita. Entonces, ¿cómo está organizado el sistema procesal penal en Argentina? Sencillito y por parte para que el auditorio pueda hacer un ensayo de comparación de derecho comparado con sus respectivos países. ¿Cómo está organizado el sistema procesal penal en tu país? En Argentina. nosotros tenemos un sistema procesal paradójicamente todavía bastante inquisitivo. Digo todavía ¿por qué? Porque tenemos un código procesal que sigue rigiendo a nivel nacional pero que ha habido una reforma que vamos hacia un sistema acusatorio pero viene rigiendo como se hizo en Chile desde el norte del país va bajando hacia el sur del país. Es decir tenemos en algunas provincias nuestro régimen es federal cada provincia digamos tiene su sistema de justicia pero ese código federal que es para todo el país vino a instalarse progresivamente. Entonces conviven distintos sistemas. Tenemos un sistema inquisitivo y tenemos un sistema mixto y tenemos un sistema acusatorio. Entonces yo como decirte mira hoy en día tenemos una etapa de instrucción que está principalmente en la investigación preliminar donde ahí puede ser indistintamente el juez o el fiscal quien la lleve adelante y tenemos una etapa de juicio donde ahí si uno podría decir que el sistema es propiamente más acusatorio donde es el fiscal quien lleva adelante digamos el caso. Pero esto que has tocado vos es esencial. Yo creo que hay sistemas que pueden llamarse más garantistas pero lo que importa es en la práctica. Digamos si uno ve algunas cuestiones del sistema acusatorio puede haber resabios de la inquisición muy digamos muy evidentes y les voy a poner un ejemplo el tema del arrepentido digamos el tema de los pactos de colaboración si uno ve una película por ejemplo yo lo estudié a los alumnos de la universidad les pasaba la catedral del mar esa película sobre el libro de Alfonso Falcones situada en la España medieval y lo primero que le hacían al imputado era tomar el juramento y decirle que delate a sus colaboradores si uno se pone a pensar en el sistema acusatorio moderno estas figuras de delación o de agentes digamos que arrepentidos tiene mucho de inquisitivo también sobre todo cuando la persona está detenida y detenida tiene que colaborar con la investigación entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso en esta definición de que el sistema acusatorio es más garantista que el institutivo pero sí me parece que hay un dato importante que sí vale la pena yo creo que la esencia o lo mejor del acusatorio es que desdobla la función del que investiga y del que juzga yo creo que eso sí es una conquista importante si el juez es un verdadero espectador y es el que tiene que resolver con imparcialidad el caso y no ser el que lo investiga digamos creo que ese valor del acusatorio es el que merece ser resaltado bien nosotros acá en Panamá tenemos también todavía dos sistemas porque había muchos casos aquí también en Panamá se fue implementando gradualmente empezó por las provincias de Chiriquí Iberaguas y se vino implementando progresivamente lo que sí se implementó desde la vigencia del código procesal penal acusa el procesal penal que fue en el 2008 fueron los principios los principios que establece el código y las medidas de protección a la víctima se establecieron para todo el país pero igual se fue paulatinamente por lo que nosotros acá llamamos distritos judiciales sin embargo quedaron muchos casos que se iniciaron con el sistema inquisitivo que yo le llamo mixto se iniciaron y todavía siguen ese sistema a la par del sistema procesal penal acusatorio ¿cuáles son las principales críticas que tú le harías al sistema judicial? bueno una cosa que es cierta es el tema de digamos por lo menos lo que vemos en el país la lentitud de los procesos es decir lo que duran los casos y además hay un tema también que es complicado que es el tema de nunca queda firme una sentencia nosotros aquí la verdad que tenemos eso es por lo largo tenemos aquí digamos un sistema de recursos tenemos una primera instancia por ejemplo para simplificarlo una persona es condenada por un tribunal oral tiene un recurso de casación que son asegurados de una instancia por los instrumentos internacionales un recurso de casación que es amplio o sea que se realiza el hecho y la prueba y después hay un recurso ante la corte suprema de justicia en realidad cuando es denegado está el recurso de queja también o sea la sentencia recién queda firme cuando la corte suprema rechaza ese recurso de queja pero claro esto esto es complicado porque afecta un poco sobre todo en temas de delitos de corrupción genera esta sensación de que los juicios nunca se terminan y con una cuestión mucho más grave el abuso de la prisión preventiva porque claro siempre hay detenciones en la investigación preliminar esa situación preventiva sin que haya una condena después como ha pasado recientemente que se están escarcelando a digamos acusados por elito de corrupción porque ya llevan cuatro años de libertad entonces la ciudadanía reacciona mal pero si uno se pone a pensar con objetividad sin entrar en cuestiones políticas claro digamos el proceso no puede durar tanto tiempo con una persona detenida entonces las fallas principales que yo entiendo que tiene el sistema judicial es no realizar un juicio rápido es decir no llegar al juicio oral de manera rápida y para eso digamos más además de cambiar el sistema hay que darle agilidad a los cuerpos de investigación yo entiendo que los fiscales deberían tener su propia policía judicial deberían poder actuar con total independencia y deberían tener un equipo digamos integral de investigación que les permita rápidamente presentar un caso al juez y que en realidad el juez solo lo que tenga que hacer es controlar la producción de esa prueba y después rápidamente hacer el juicio oral y en el juicio oral sí definir si la persona es culpable inocente y ahí sí que la pena de prisión pueda ser efectiva después ya de un juicio y después de una condena yo creo que digamos tenemos que repensar todo eso es decir el gran problema que tenemos por lo menos en la Argentina es la gran duración de los casos y después también preparar el sistema para los delitos complejos esta es otra cosa que también el acusatorio va a tener que resolver porque el delito digamos más complicado lavado de dinero digamos delitos de corrupción financiación ilegal de los partidos políticos etcétera generan un tecnicismo y una discusión que son complicadas y que el sistema acusatorio trata de ser muy rápido pero yo no sé cómo en la práctica esos casos se van a poder digamos implementar adecuadamente no es fácil pero a mí me parece yo comparto tu opinión sin embargo a mí me parece que el abogado tiene un 50% de responsabilidades a la institución porque el abogado interpone recursos interpone recursos que a veces sabe que no son viables le toca a la audiencia e interpone con un certificado de incapacidad que está enfermo y fue que no se preparó pienso que hay responsabilidad de parte y parte pienso que hay responsabilidad de parte y parte y yo insisto que este sistema no este sistema no es garantista el el sistema mixto porque en realidad nosotros aunque le llamamos hasta en Panamá le llaman todo sistema o le llamaban el sistema inquisitivo en realidad era mixto porque había una parte escrita y había otra parte oral era bueno pero en fin hablamos ahora un poquito sobre allá en Argentina quién tiene a su cargo la investigación de los delitos el juez el fiscal quién tiene a su cargo allá la investigación del delito bien en estos procesos que están conviviendo digamos el mixto y el acusatorio hoy podríamos decir que en la mayoría del territorio en los delitos complejos los delitos federales los tiene el juez que se lo puede delegar opcionalmente al fiscal para que lleve adelante la investigación en el sistema que se va que se está implementando y que va a terminar de implementarse en todo el país va a ser el fiscal el responsable único y excluyente de la investigación esto es clave a mí me parece que el punto central del acusatorio es eso es decir tenemos que cambiar el chip o el concepto de quién va a investigar entonces esto genera un problema digamos cuál va a ser el límite al control del fiscal es decir sobre todo pensando en los casos donde el fiscal decida no llevar adelante una investigación cómo va a ser el sistema de control ¿no? porque en realidad el juez va a tener vedado actuar si no tiene un impulso del fiscal y esto te lo comento porque puede llegar a ser complicado voy a poner dos ejemplos muy recientes hacia dónde llega este tema ¿no? un caso que había llegado desde la justicia de primera instancia a la Cámara de Operaciones y después a la Cámara de Operaciones Federal donde había una idea que es un procesal que es la excepción de falta de acción que es que el defensor plantea esto no es delito inequívocamente no es delito los dos fiscales de las instancias eliminares junto con los tribunales dijeron que esto no debería discutirse ahora que había que hacer el juicio oral y el fiscal de la casación le dio la razón al defensor en ese punto de que esto no era delito si uno va a un acusatorio pleno y puro los jueces no podrían hacer nada que fue el voto de uno de los camaristas que dijo yo no tengo caso porque si el fiscal le da la razón al imputado no hay caso digamos no hay materia para expedirme los otros dos jueces dijeron no el control de legalidad siempre lo conservamos los jueces entonces fijate con este ejemplo como el gran problema del sistema acusatorio es quién va a controlar y en qué medida los fiscales porque el fiscal va a ser el que va a tener la llave para decir qué delito se investiga qué delito no se investiga y cualquier intromisión ahí de otro poder puede ser materia de discusión y te pongo otro ejemplo muy particular recientemente también se produjo una discusión en la casación federal sobre si una ley era constitucional o no una ley que tenía un régimen más grave para aquellos condenados por delitos sexuales que no daba el beneficio de la libertad condicional como el resto de los delitos sino con algunas exigencias mayores la defensa cuestiona la inconstitucionalidad de esta ley por violación a la igualdad y el fiscal estaba de acuerdo con la defensa entonces lo que hizo la casación también uno de los jueces dijo me guste o no si el fiscal está de acuerdo yo tampoco puedes pedirme los otros dos jueces dijeron no el control de constitucionalidad siempre es judicial claro pero que te quiero decir es muy complicado a nivel institucional y yo creo que esto es lo que hay que digamos por lo menos y agradezco este tipo de conversaciones porque es lo que hay que discutir es como vamos a implementarlo para que este sistema termine siendo republicano en el sentido de que haya siempre un equilibrio entre todos los poderes ¿no? así que bueno por un lado está ese tema y por el otro lado está el tema de que también a mí no me preocupa tanto un fiscal te digo la verdad no me preocupa tanto un fiscal que siempre quiera más porque para eso creo que el juez es el encargado de controlarlo y de digamos de limitarlo si yo tengo un juez verdaderamente imparcial yo prefiero un fiscal digamos más aguerrido por así decirlo a mí lo que verdaderamente me preocupa es cuando el fiscal deje de investigar ciertos delitos y eso pueda generar impunidad eso es lo que por ahí digamos a mí más me preocupa del sistema acusatorio y porque después esto y déjame redondearte esta idea después porque buscamos muchos parches es decir buscamos parches que darle por ahí más poder a la víctima que también es una decisión ¿no? si la víctima tiene más poder o a la parte del fiscal eso genera también un problema porque por ahí vos podés llegar a ir a un juicio sin fiscal entonces el problema es que el derecho penal se está privatizando cada vez más eso no puede ocurrir nuestro código permite que el fiscal pueda llegar solo a juicio sin fiscal entonces el derecho penal pierde ese carácter público eso es cierto eso es cierto nosotros acá en Panamá la investigación le corresponde exclusivamente al fiscal el fiscal le hace una propuesta al juez en este caso al juez de garantía que es quien va a considerar si hay suficientes elementos para que se inicie una causa penal o no pero la batuta la tiene el juez la batuta la tiene el juez y tenemos distintas clases de jueces en el sistema procesal penal acusatorio está un juez de garantía está el juez de conocimiento de la causa que es el que dicta la sentencia y está el juez de cumplimiento que es el que le va a dar el seguimiento de la pena el seguimiento de la pena pero es complejo mismo me estás dando esa razón que esos acuerdos de pena son fatales porque no se ponen límites de la fibra delictiva y a mí no me cabe en la cabeza que en delitos sexuales puede existir un acuerdo de pena en blanqueo de capitales cuando el delito determinante tiene connotaciones sexuales que puede existir un acuerdo de pena y el delito de blanqueo de capitales que afecta el orden económico del país en fin esto se torna cada vez más interesante fíjate ya ubicamos el sistema procesal penal que se está dando en Argentina para el auditorio que me gusta ubicar ¿quién es el que lleva la investigación desde el punto de vista de Argentina? Yo solamente he mencionado ciertas pinceladas desde el punto de vista de Panamá para que el auditorio que sea panameño se ubique en el contexto ahora vamos a ver dentro de los principios que regulan a ese sistema a ese proceso penal yo quiero que tú me digas si tienen regulado el principio de oportunidad sí y el por qué no sí o no y el por qué bueno como te decía están conviviendo los dos sistemas el mixto que se está retirando y el acusatorio que está llegando en el mixto que se está retirando te diría que no ahí rige el principio de legalidad procesal en el cual la acción penal no se puede interrumpir ni suspender salvo en casos autorizados por la ley entonces por ejemplo ahí tenemos una posibilidad de hacer un acuerdo de suspensión de juicio a prueba o provecho donde el fiscal puede llegar a digamos a no pedir una pena de prisión y sustituirla por unas tareas comunitarias que en definitiva si ciertas reglas de conducta el imputado la cumple se extingue la acción penal pero está arribando de a poco digamos en este sistema acusatorio el principio de oportunidad el principio de oportunidad es un poco lo que caracteriza el sistema acusatorio que es que el fiscal pueda decidir qué delito investigar y qué no sí me parece que puede ser interesante en los temas de vagatela es decir en los temas de menor cuantía o en los temas de insignificancia lo que tradicionalmente en el derecho penal hablábamos de un caso donde si bien había una tipicidad su antijuricidad era sólo formal que decía no había una verdadera afectación a la lecididad o al bien judío en sentido material la dogmática penal también resolvía estos casos pero ahora la verdad que con el principio de oportunidad lo que se le permite al fiscal es decir bueno este tema que es digamos de menor cuantía no lo investigamos el tema este de la oportunidad me parece interesante como idea de congestionamiento del sistema pero también hay que tener mucho cuidado a quién se aplica y cómo ¿no? porque a ver yo te pongo un ejemplo que siempre lo ponemos es decir una cosa es para ejemplo para una cadena de supermercados ¿no? que una persona le robe un paquete de galletitas o le robe un pedazo de carne como había un caso de Argentina ¿no? eso es insignificante y la persona digamos hacer un proceso penal por semestrante pagate no tiene mucho sentido pero claro hay comerciantes y comerciantes ¿no? es decir para el pequeño comerciante tal vez la sustracción permanente de mercadería no es lo mismo que para el gran comerciante entonces bueno yo creo que hay que un poco equilibrar eso segundo los casos de violencia donde hay ya un daño patrimonial pero además han ejercido violencia sobre la persona yo creo que el derecho penal ahí es distinto también es decir una cosa es una discusión patrimonial sobre la posible estafa de las partes que se acuerdan y que se para el perjuicio y otra cosa es donde ya el Estado puede haber tomado conocimiento del ejercicio de violencia sobre la persona ¿no? los temas por ejemplo de género los casos de violencia de género o agresiones sexuales ahí se puede mediar se puede conciliar recién nosotros tuvimos un caso muy apativo donde el fiscal había hecho un acuerdo por una agresión sexual habían pactado una pena muy baja y el juez no aceptó el acuerdo porque dijo básicamente el argumento es yo no soy un mediador yo soy un juez y en estos casos las afectaciones a la integridad sexual no puedo quedar atado a lo que el fiscal y el imputado acuerden ¿no? porque hay digamos un bien superior ¿no? los temas del funcionario público también estarían por fuera del principio de oportunidad porque al Estado también le interesaría llegar a fondo de la cuestión para ver si el funcionario público es responsable o no es decir el principio de oportunidad es interesante es loable en cuanto a permite congestionar el sistema pero ojo que ese sistema de oportunidad no termine de alguna manera desvirtuando el sistema penal que siempre tiene un carácter público no sabíamos que el derecho penal es público mira siguiendo en este orden de ideas el proceso el principio hay una parte interesante que a veces implican violaciones a los derechos humanos al mismo funcionario porque la investigación de los procesos es muy delicada sobre todo en figura delictiva de alto perfil y esto genera afectaciones a los derechos humanos de una persona que está realizando que está cumpliendo con su función y eso también acarrea problemas a su familia eso en cuanto a ese investigador formal también el sistema recoge información de la calle cuando digo la calle no necesariamente la persona que vende chicha el que tiene un negocio cuando me refiero a la calle de diferentes personas que pueden haber escuchado algo por lo que están realizando por lo que están haciendo vinculado a estos delitos de alto perfil sobre todo blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas y yo me estoy refiriendo a cómo llevan ustedes ciertas técnicas en la investigación penal si es que las tienen si no las tienen qué valor le ponderan y yo tengo varias el agente encubierto que ya estamos hablando de esa investigación formal del propio funcionario de la institución los reveladores o informantes que no necesariamente están en la institución pueden ser la contraparte en la condición de la fiebre delictiva que se está utilizando o personas independientes qué pasa con eso allá en Argentina con ese agente encubierto con los reveladores con los informantes bien nosotros tenemos regulado en el código procesal penal estas nuevas técnicas de investigación como bien señalas vos los delitos complejos requieren nuevos desafíos evidentemente digamos acá es interesante definir qué es delito complejo cuando uno habla de estas figuras siempre está pensando en narcotráfico lavado de dinero financiamiento del terrorismo porque son delitos donde hay una estructura organizada donde hay cierta fungibilidad en los mandos en los operadores de abajo donde hay cierto nivel jerárquico y donde el estado no puede llegar si no es mediante estas nuevas técnicas que por supuesto generan fricciones con las garantías tradicionales del derecho penal con la generación de la prueba y la gente digamos encubierto lo que caracteriza es la infiltración en una organización criminal de un funcionario con tema nuestro ajá nos hemos congelado un poco aquí la imagen me llegas a escuchar bien sí sí lo hace con unos límites que es el no instigar al delito es decir la delgada línea es cuando el agente provocador o el agente revelador más que sacar una foto de lo que pasa digamos directamente comenta el delito ahí los tribunales siempre han dicho bueno cuando el agente revelador el agente encubierto en realidad lo que está haciendo es provocando que la persona cometa el delito para después detenerla es una falta ética que el estado no puede permitir entonces los estándares son más o menos esos es decir adecuar su funcionamiento a una orden judicial actuar bajo dirección del ministerio público fiscal con una investigación preliminar que haya legitimado que él intervenga y de alguna manera se le permiten y esto es importante y es paradójico cometer determinados delitos siempre y cuando no sean contra la vida de otras personas y que esos delitos no generan responsabilidad penal en el agente encubierto pero que después podrá declarar en juicio con reserva de identidad lo cual también genera algunos problemas porque digamos esa a cara tapada con una voz distinta tener algún problema de control de la defensa es decir existen estas técnicas tenemos grandes problemas en la Argentina con el tema de dar una identidad a una persona con un tema digamos operativo si hay un sistema de protección de testigos para aquellos testigos que declaran en causas de corrupción que después tiene un sistema de protección de testigos y también tenemos el informante que es aquel que sin estar en la fuerza de seguridad colabora con la autoridad a cambio de un reconocimiento económico eso también hay que hacer muy cuidadoso porque muchas veces obedece a un interés peculiar de la persona que colabora con la investigación con lo cual también hay que ser muy prudentes en su empleo a modo de síntesis existen estas figuras se aplican y el desafío es cómo aplicarlas de manera que no terminen restituyendo derechos del imputado aunque sean en delitos graves bien yo quiero ya finalizando esta entrevista hacerte una pregunta que va relacionada a muchas hipótesis que se han estado dando con respecto a la pandemia de su origen y hablan que son empresas hay una serie de situaciones eso implica hablar de la responsabilidad penal en cuanto a las personas jurídicas hay hay penalistas que no creen en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Panamá está lo contempla el código la responsabilidad penal de las personas jurídicas eso abre la puerta a un tipo de derecho penal que es el derecho empresarial qué pasa en la Argentina con respecto a la responsabilidad penal de las empresas eso lo maneja se maneja ese aspecto en Argentina la responsabilidad penal de las empresas cuáles son las condiciones hay alguna figura delictiva específico que tenga el código penal argentino sobre este tema bien como en toda la región se ha discutido mucho en la Argentina si responsabilidad penal de las personas jurídicas sí si responsabilidad penal no han habido muchas discusiones sin embargo la legislación la contempla ya lo tenía en materia aduanera un poco solapada en materia tributaria también pero en el año 2017 sobre el mes de diciembre hay una ley de responsabilidad penal empresaria para delitos de corrupción de funcionarios públicos y cohechos internacionales es decir la empresa va a responder por estos delitos en Argentina es interesante porque ahí lo que se está viendo que en realidad lo que es la empresa es como un nuevo sujeto de derecho penal los delitos pueden ser cometidos a través de la cuando la persona jurídica es un vehículo para ello entonces tenemos un sistema que convive la responsabilidad penal individual del empresario a la par de la responsabilidad colectiva del ente cuando el delito se cometió por el defecto de organización de la persona jurídica es decir cuando de alguna manera toleró la práctica ilegal cuando hay una cultura criminal de grupo entonces la persona jurídica cuando favorece ese delito por así decirlo va a tener digamos una sanción penal por eso es muy importante y aprovecho tu pregunta sobre todo para los estudiantes jóvenes de la carrera hay toda una rama muy interesante del compliance del oficial de cumplimiento es decir un nuevo concepto del abogado no tanto para actuar una vez que el delito se comete sino para prevenir yo creo que el nuevo desafío del derecho penal es la prevención del delito a través de una adecuada organización de la empresa para que esta empresa vaya pasando de un modelo digamos de neutralidad frente al derecho para un modelo de fidelidad frente al derecho es decir un empresario que vea como un valor cumplir con la ley para después no solo dedicarse para un demás sino para hacer un mayor aporte a la sociedad y yo creo que el tema del derecho penal empresario es muy actual muy vigente y exige que las empresas puedan adaptarse a un modelo digamos de no corrupción un modelo de no lesión de bienes jurídicos un modelo de autorregulación empresarial entonces esto que nosotros estamos haciendo es una forma de prevención porque estamos dando docencia de cómo cómo evitar incurrir en la figura delictiva y analizando el porqué de otra figura delictiva hay que conocer el derecho penal para no incurrir en él mi estimado amigo muchísimas gracias por tu participación en este programa de entrevista en unas cuantas horas lo podrás ya ver a través de las redes sociales permíteme agradecerle a todos los cibernautas que nos escuchan jóvenes estudiantes miembros de la sociedad en general muchísimas gracias por acompañarnos una vez más les digo que si les gustó les den like compartan y se suscriban a nuestro canal hasta pronto nos vemos pronto hasta luego adiós chau